Jigglypuff Oh, interesante Jigglypuff contra Link Qué macho, esto no se ve todos los días No, nunca Es una interesante carrera Tienen el 3, 2, 1 Vamos ya Oh, qué respeto hay entre los dos ahí Oh, Jigglypuff No, esta no es una pelea Que viene todos los días Esto es bien interesante ¿Quién tú crees en este macho que... Jigglypuff Parece que no midió bien en Jigglypuff Jigglypuff, viste ganando Oh, y cogiendo Oh Link con buen uso de sus proyectiles Link tiene una oportunidad De jugar Oh 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 Pero Jigglypuff fuera del stage Consigue Oh Pero Link Consigue regresar con su bomba Jigglypuff es tan bueno, oh my God Ambos están viendo bastante sólidos Oh Ah, y por fin Consigue ese stock Con su power air Jigglypuff no se va a dejar Bueno Oh Es que fuera del stage Jigglypuff Sí Y más si tú no tienes un buen recovery Como que... Sabe el weakness de Link Y eso es lo que va a exploit Como aquí que está tratando de alejarlo Jigglypuff es bruci, ¿verdad? Pero yo... Entiendo yo, sí, sí Sí, sí, sí Ah, sí, ya lo vi Wow, Jigglypuff está ganando Pues... Esta persona sabe... Usar Jigglypuff Y Jigglypuff está ganando Tavián... Tavián va a ganar No sé, es que Yo vi ellos jugando Y... Tavián siempre gana Oh, wow Este buen play de Link Está súper on point Y consigue este stock Ese buen play Un buen combo para hacerlo Si tú se lo atiras Aallala él se lo va a tirar Oh El Link con esa rage Vamos ver si logra Bring it back Mi persona 5 gala de寿antic Es que Gigglypuff gana Es que también ese error en el primer instante de Link le costó Le costó a uno mucho Pero aquí Link en Rage Buen musión supra-teal Buen heal 69, nice Buena Todavía no es posible Es verdad Y con la espada de Link Se puede movir Está subiendo el porcentaje poco a poco Y si eso hubiese pegado ¡Oh! ¡No puede ser! Consigue el off-flash y resulta ser un off-set de parte de Link A conseguir ese último stop Ok, sé honestamente ¿Tú creías que llega el propio a ganar? Sí Yo pensaba que sí, que iba a capitalizar ese lead que tenía Pero Sí, tenía 105 de contra de damage y el otro tenía 7 Ese Rage lo ayudó muchísimo Bueno Hacho estaba bien duro Yep Bueno, Bro kind of did him dirty I mean like, 0 con 154 de damage Me personally, I will not let the slide Yep Y teniendo un stop-lick al principio Sí Si yo tenía a Little Man con esos ganchos Yo lo hubiese matado ya He will be gone Tenemos casa llena hoy aquí Sí, está bien llena Y Brood Thunder todavía no está en el freaking stage Lo estoy esperando Ok, Game 2 Vamos a ver cómo empieza Pero eso es Jigglypuff Oh, I mean En el primer juego Jigglypuff can a soul Y aquí puede ganar Oh Y Jigglypuff tiene una de las manos de B para arriba en Super Smash Bros Sí Sí, porque es bien easy Y si se te cae 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 Oh Jigglypuff exploiting el weakness de Link Llevándolo Buen combo Buen combo Hasta lo más que pueda horizontalmente para conseguir ese primer stop Funcionó Él está un poquito molesto porque él sabía que iba a ganar la primera Sí Y ahora lo está dando todo lo que él tiene Pero Link con el sword ese está bien peligroso Sí, veo a Link tranquilo esperando sus oportunidades Esta fue una inteligente Sí Ah No le dio tiempo de sacar la bomba para regresar Ok, aquí tiene que hacer Y Jigglypuff no puede perder ya Si pierde Yo creo que ya descubrió bien bien el weakness de Link Y ah Se lo llevó así, sí Eso es lo que él tiene que hacer todos los plays Eso es lo que tuvo que hacer en el primer juego El link Winner es el link Ese recovery no llega lejos Es hecho, pero por lo menos tiene un mejor el B para arriba que Little Mac Que fue un bastante cambio del primer juego a este Sí Se vio bastante one-sided por decirle eso Y le partió bien duro Y ya él sabe que él probablemente puede perder este porque puede hacer lo mismo y ya Y si él sabe que le van a hacer lo mismo podía cambiar de persona Pudo haber cambiado un personaje con un mejor recovery Exacto, con un mejor pepa arriba Sí Pero vamos a ver aquí como hace el mix of the Link Manteniéndolo at bay con esos nears Bueno, ataque de Link Sí Pero ya Jigglypuff sabe lo que él va a hacer Ya está concentrado Bueno, vi ahí No puede dejarlo que consiga su combo Y menos fuera del stage Exacto Jigglypuff suave no se lo puede agarrar y ya han beat como algo Sí Pero Jigglypuff también tiene que tener cuidado de la espada de Link Jigglypuff tiene que jugar un poquito más safe Sí Tratar de conseguir center stage y trabajar desde ahí Por la de Link Ajá, se up to match, no va a dejar abierto Ahí ya, ya se echó abajo No consigue la explosión a tiempo No Se puede ver Ya sabe que Se está tratando Es que él probablemente ese es su único mate Porque si Tenía un poco de Es que este macho no le favorece para nada a Link El único combo que yo he tenido que fue bueno Fue el de Jigglypuff Jigglypuff Voy a escuchar el nombre Eso ya como dos combos Sí Ese es un advantage bien bueno Oh, ya Y allí le pone esta ganando esta Pero tenemos que darme Y con la de Link Está un poquito más even la cosa que en el último match Sí Tiene que jugar más seguro Sí, no puede dejarlo que lo lleve hasta muy lejos Debe ser frustrante Pelea contra un personaje que se puede recuperar cuando quiera Y por eso Tú no Como que Wait, so Bluezy es este, ¿verdad? Sí El de la izquierda Ok Sí, porque yo vi a la fruta como que molestó Cuando Link se me hace No, y aquí vamos otra vez, ¿ve? Llevándolo para la esquina Sí Sí Ese es un advantage bien bueno Tenía que irse más para la derecha Tenía que Estar en el middle De la partida Y no al lado Así es, de verdad que reconozco Y siento que debe ser frustrante Sí Tú Es por eso que yo voy a